Nacional España, una de cada nueve personas en el mundo pasa hambre. Manos Unidas presentó el 9 de febrero su campaña anual de lucha contra el hambre, centrada en el desperdicio de alimentos, la especulación alimentaria y la agricultura sostenible. Bajo el lema, el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida, la presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo, precisó que a pesar de que en el mundo hay alimentos para todos, un tercio de los alimentos que se producen terminan en la basura, mientras que el hambre afecta a una de cada nueve personas en el mundo. Unos datos vergonzosos que nos piden a voces denuncia, acción y cambios en nuestra actitud y en nuestros estilos de vida, ya que se trata de una terrible realidad que afecta a casi 800 millones de personas y condiciona sus vidas presentes y futuras, precisó Pardo y subrayó que ante esa cifra nadie puede quedar indiferente. Según la presidenta de Manos Unidas, tanto lo que consumimos como lo que desperdiciamos tiene un precio que va más allá de lo monetario.